Comprá tus monedas en IGPAUT para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBAFIFA tenés un descuento Antes de comenzar me voy a venir a FIFA Jackpot Donde han puesto sobre de Totti garantizado Por lo cual vamos a abrir el Pricon Para ver que nos toca Bonucci Por segunda vez me ha tocado en FIFA Me toca en FIFA Jackpot Y un sobre de 700, no, 689 mil monedas Bien con otro, bien con ese Cuarisma me gustó A ver como completamos Como completamos con ese Modric Profit, 24 mil monedas para arriba Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a abrir otro Porque acá generalmente es donde uno encuentra Esa cantidad de monedas extras Matuidi, Petersen A ver Carrasco 10 Chiellini 50 Clave lo de Chiellini Nos ayuda a terminar este pack por encima con Profit A ver este Bien, bien con Chiellini Bien con Tiago Silva 330 mil monedas Papusa, papusa, papusa Ese Toni Kroos Un sobre que vale 100 mil monedas Metimos papusa por completo Otro por acá A ver, a ver 5 mil, 6 mil monedas A ver Listo Bien Enorme Enorme ese Fideo Di María No sé si ese Di María es de los últimos de la semana Pero nos ha garantizado otra vez una linda cantidad de monedas Quedé caliente con el Totipack No te lo voy a negar Totipack A ver quién toca Marquinhos ¿Dónde está mi Totipack, hermano? Papusa con Kevincito Duplicamos la cantidad de monedas en este caso Porque hicimos 1 millón 777 mil En un pack Que cuesta ¿Cuánto? 850 mil monedas Vamos con otro por acá A pa A pita A pita A pon A ver Otro Kevincito De brun 1.760 monedas Acá nos regalan Que a mí me costaba un huevo Mas Modric Casi un millón de monedas Por encima De lo que vale Este pack Profital carajos Gente ya saben En la descripción Tienen absolutamente Todos los datos De la gente De FIFA Jackpot Para poder Abrir unos sobrecitos Y luego pasarse Estas monedas Al juego Siempre de forma Prudente A ver A ver A ver 10 10 dice 10 Y hay Exactamente 5 De verano Transferibles Y 5 De invierno Transferibles Jugadores que Me encantaría Encontrar Varios Neymar Alote Auba Laca Coutinho Pero básicamente Los primeros Son los que más valen monedas Vamos con el primero Por favor E-Sport Necesito Empezar A liberar Toda La malaria Que tengo One to watch Hermoso Valdediao Taca la mano Del escudo Neymar Solito Lo puedo tocar acá Invierno Vamos a abrir el último Último de invierno Aloten Agua O Mictarian De esos Pero los dos primeros Lo bueno es que están 84 Pero no es lo que quiero La porte no es lo que quiero Bien Este no se toca el escudo Va aprendiendo que me pongo violento Y el único Que puede tocar el escudo Y habilita La máquina de papel Es Neymar 100.000 monedas La corte No Ah no No Es la magia que me comí Esta parte la podés cortar Porque seguramente voy a quedar Como un boludo Ney Por el amor de Dios Te gusta venir conmigo Me has tocado banda de veces Hermano Por favor Se puede Francés L Y matame 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 75 en el Es como que Se me enfría un poquito el pato ¿Qué querés que te diga? Pasamos de un 84 A un 75 ¿Cómo querés que no me caliente? ¿Qué? 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 Valencia Coquelín A para allá Estamos con las medias chotas Estamos como frecuentando las medias ¡Chotas! Verano Me quedan 3 de verano 3 posibilidades para Ney Se puede A ver Por favor Me doy vuelta Me doy vuelta A ver Abrí 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 ¿Quién le dio la 10? ¿Quién dio la 10 a Traoré? Hermano Por favor A ver Ya es momento de empezar a recoger el dinero chicos Español DC 100 mil y pico de monedas Morata 86 No me disgusta Porque recupero lo que invertí Es como que me sale gratis este pack Pero me cuesta ponerme feliz Vite estos trucos choripanescos que hay Que dicen que si vos haces Invierno Me llega a salir alote guagua Y tengo que empezar a creer En estos trucos choripanescos de packs Alote sería hermoso Un agua me encantaría también Chicos 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 La moto que me estoy agarrando 76 con el método choripan de packs A este le tengo fe Que va a sacar Un one two watch Con actualización Le tengo fe Te juro que le tengo fe Amusa A este me lo voy a guardar No lo voy a vender Por más de que su media sea una bosta Me lo voy a guardar Lista de transferibles Y a ver Vamos con uno más de invierno Quedan 3 packs Alote vení Para los chilenos Dale que el Kaiser lo tuvo Holandés A para el H Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Frío Calor Frío Calor Frío Calor Lo único que me puede salvar De verdad Es acá Encontrar a Neymar A ver A ver Verano Romper el botón de like Si me quieren ver Renegar Confundrá A ver A ver A ver De qué país sos Huachito Brasilero MI El amague Que me comí De Neymar Con Motoneta Costa Sacate la mano del escudo La Música 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 Música